¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy les tengo un video reseña de unos sprays de City Color Uno ya existía, pero tenía otra presentación Son estos de aquí Este no quiere dar la cara Ahí está Es un primer en spray, que es algo novedoso Al menos yo no conocía un primer en spray Un spray de vitamina Y el fijador de maquillaje Y bueno, pues si quieres saber más sobre estos productos Te invito a que te quedes viendo el video Voy a comenzar con el spray de vitamina Este es un spray hidratante Tiene esencia de flor de margarita Y este dice que ayuda a minimizar los poros e hidratar la piel Y no menciona que sea libre de alcohol Aunque en sus ingredientes yo no lo encuentro Pero supongo que debe de traer algo que tenga alcohol Pero debe ser mínima la cantidad Este spraycito Yo te recomiendo que lo uses antes de tu maquillaje Y después de tus cremas que te pongas Te va a ayudar a minimizar los poros A reducir un poquito la grasita de la piel Y va a hacer que tu maquillaje Este como más fresco Y que no se adhiera tanto a la piel Y también lo puedes usar Como para refrescar el rostro durante el día Si tienes piel seca, piel mixta, piel grasa Te va a ayudar bastante a refrescar la piel O a hidratarla El siguiente paso es el primer Y bueno, este tiene esencia de pepino Que te ayuda a refrescar el rostro Y también ayuda un poco con la grasita facial Y este dice que hidrata desde larga duración Es libre de aceites y de alcohol Entonces no importa si tú tienes la piel sensible O piel delicada No te va a afectar para nada Porque no tiene alcohol Y también si tienes piel mixta o grasa Pues no te va a afectar porque no tiene aceites Este primer lo que hace es preparar tu piel para el maquillaje Este lo puedes ocupar después de tu crema Y después del spray vitaminante Y antes de que pongas cualquier tipo de maquillaje Ya sea corrector, base, polvo, rubor Te va a ayudar a minimizar los poros también Aunque aquí no lo marca Pero el primer te ayuda para eso También para que tu maquillaje Como que no entre tanto a los poros Y no se manche o no se ensucie tanto la piel Hace como una capa intermediente entre el maquillaje y nuestra piel Viene el spray fijador O sellador Este tiene una presentación distinta Que es la que están viendo ahorita en esta foto Y bueno Este igual tiene acabado mate Tiene esencia de margarita Flor de margarita Igual que el spray de vitamina Este también es de larga duración Libre de alcohol, libre de aceite Y tiene como les digo acabado mate Y contiene sílica Este producto te lo pones ya que te maquillaste Ya que pusiste tu corrector Tu base, tu polvo, tu rubor O lo que sea que pongas en tu rostro de maquillaje Y te va a ayudar a fijarlo Va a ser como un casco sobre nuestra piel Y va a evitar que el maquillaje se nos caiga Si a ti no te dura el rubor No te dura el polvo O te brilla el rostro Este es muy bueno Y sobre todo porque es mate Y aunque tengas la piel normal o seca No te va a hacer como un efecto acartonado Te va a dar un terminado medio O el ideal Porque regula el brillo de la cara Todos tienen 75 mililitros Es un tamaño regular Está cómodo para llevarlo Si lo usas diario Pues yo creo que te puede durar unos 2 o 3 meses Entonces considero que está muy bien Y tiene un atomizador Que les voy a enseñar como sale ¿Y por qué no? Me lo echo en el ojo Y les voy a enseñar como sale Ya sin echármelo en el ojo Me está ardiendo Es una brisa Ligera Pero te cubre súper bien el rostro Yo de verdad se lo recomiendo bastante He estado usando diario los 3 pasos Como les comento Primero utilizo este Y me refresca súper bien el rostro Tiene un olor muy rico Dulcecito Pero muy muy tenue Es un olor agradable Y soportable Después utilizo el primer He notado que es más ligero Que un primer en mousse En gel Que es como de textura más pesada Y va más directo a la piel Este por ser en spray Pues se volatiza un poco Con el aire Pero si noto que Que me ayuda Y no se me notan tanto los poros A mi sobre todo se me notan En esta zona Y como que me ayuda un poquito A disimular esa parte Y por último el fijador Me gusta Y si me deja un acabado mate Pero no me dura tanto el efecto mate Y pues no sé a qué se deba Si me dura bastante el maquillaje Me dura todo el día Y de verdad que se lo recomiendo Además el precio está muy accesible Entre 40 a 70 pesos aproximadamente Y bueno pues espero que les haya gustado Esta reseña Que les haya servido Y si quieren conocer más productos Y aprender a maquillarse Y demás Las invito a que se suscriban Picándole aquí Y que inviten a sus amigas Compartan el video Y síganme por Facebook Instagram Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye